hola buenas a todos aquí xgabriel90 presentando un vídeo del Zelda Breath of the Wild en el que es el emulador Semu que se llama bueno he estado haciendo unas pruebas de velocidad y todo eso aunque parece que está capado para 30 20 fps o no sé otra vez el hack de velocidad que le baje el pack de gráficos lo deja ahí supongo yo ya cámara controles estoy viendo con la cámara los controles ya examinar a ver este juego siempre lo tuve ganas o sea voy a hablar en un buen chileno siempre lo tuve ganas que significa eso que lo quería jugar todo ese tiempo pero cuál es el problema nunca tuve para la consola es chistoso de un computador que equivale a a cuánto 6.000 7.000 dólares que en chile bueno no sé no sé cómo será la conversión primero perdido 1.300.400.000 de pesos chileno esto es abajo como como se se baja como se baja así así y no me puedo comprar la consola intentando su dicha sabes eso es lo chistoso acá yo creo que se está viendo igual la el cursor pero bueno no importa y que se quede un ladito y que no interrumpa ahí ya cómo se hace así estoy pensando y la voz de alguna chica estaba pidiendo que despertara o sea si yo digo que es una chica yo prefiero jugar el juego nunca perdón nunca tuve esa oportunidad de jugarlo en consola y nada de eso coger soltar lanzar con la guerra así qué que sube que así y y no no sé qué se hace ahí a ver o ya Los controles esos cuáles son, a ver, opciones, a ver, veamos, entradas, a, a, d, no, esto cuál puede ser, a ver, algo que no tenga puesto, page down, home end, está puesto el 7 y el 8, no, no está puesto el 7 y el 8, ese, y este, save, listo, vuelta a la pantalla, vuelta a la pantalla completa, así que debía ser ahí, ahí sí, bien, selecciono equipar, listo, ya, volve el V, abrir, por qué le pego una patada, ah, ya, a equipar, perfecto, volver al juego, estamos ok, abajo, el cursor, abajo, abajo, no quiero que me interrumpan, aquí, o sea, aquí los controles tengo que estar, cuál les parecen ellos, o sea, si tengo que presionar el A, tengo que ir a la tecla A, tengo que ir a la letra X, a la B y a la Y, o sea, me gusta igual, me gusta igual, no entiendo igual, bueno, vocecita extraña, que me dice que hacer, ahora estoy con 30 FPS, piedra Sheikha verificada, se desgracias el exterior, ok, ok, con tu D, como que algo le pasó, saltar, X, correr con B, oh, trepar con la X, impulsarse, y ya, oh, porque en estas partes así se manejan 20 FPS constantes, o sea, no tiene sentido, en serio, pero están 20 FPS, no se supone que iba a ser un poco más, voy a tener que ver ese tema de los hacks de gráficos, porque incluso bajé uno que decía a 4K, o sea, hace nivel, y lo que tengo es 4K, porque mi pantalla no es 4K, y voy a montar uno simplecito, 1,400 x 900 o algo así, y un señor, ¿que hace un señor ahí? eeeeh, aquí ya dame fe a la B, que hay un palito, un palito, yo voy a dar un normal corriente que tambien puede hacer bases y tiene... a ver selecciono usar un arma, ok ah ya, con la Y pego a ver ay, que me complico con los controles, enserio me acerco a este señor guardo el arma, ahi hablo que tenemos aqui, no es habitual ver gente de estos lares quien soy yo, eres un tipo curioso yo solo soy una anciana desde ya muchos años que yo voy a venir a soltar en estas tierras lo cual me lleva a preguntarte, que estas aquí joven, donde estoy? no le he enseñado que es de mala educación responder una pregunta con otra, estos jóvenes no obstante, ya que nuestro encuentro no parece ser fruto de la casualidad, te lo diré esta es en la meseta de los albores, lugar donde se construyeron los cimientos del himno de Hyrule que es difícil que veas a lo lejos ser un templo donde se oficionan seré monias importantes, eso ya hace 100 años, habrá mas que un montón de ruinas, al igual que el ultimo reino como veas este lugar ha caido en el olvido, no es mas que la sombra de donde un dia que fue, voy a quedarme aqui un reto mas, si necesitas algo ya sabes donde estoy muy bien señor, lo tendré en mente, hay que llegar, una sanasada no puedes recuperar mas corazones, bueno esto es para recuperar corazones por lo que estoy viendo oye tu lado, no se las amazanas asadas mia, jo jo jo, es broma, puedes quedartela, ya veras que las amazanas estan mucho mas ricas asadas en serio? que raro es este señor, señor usted es raro, y ya me dio miedo, o puedo volver a hablar con usted, a ver osea que ya que tiene dos hermosas que hay mas objetivos, que es mas auditivas, que es mas mas şöyle que tiene mejor sabor, en serio que hay acá que hay un hacha que la mitad va a ser el del árboles fácil rapidamente, a ver o sea está que tiene 23 y si la seleccionó a equipar hay mucho mejor yo creo que una arma bastante buena ok no volver a estar perfecto y ya algo lento el ataque sí pero si no sé con el arbolito puedo pegarle un montón de leña esto sí me gusta no se come bueno supongo será para abrir un guardalarmita no era con esta ahí sí y ahora dónde tengo que ir para abrir el mapa como es acá el viaje alforja menú guardar guardar ok ajustes normal ya atrás pero no y ahí está no no tengo recuerda de ningún tipo entonces qué hago acá ¿Dónde se supone que tengo que ir? Va ¿Estoy pillando un ruido al extraño? ¡Eh! ¡Tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, lo mandé en la cresta! ¡Toma! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No, no te mato! ¡Oh, no te mato! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te mate! ¿Qué me dejaste? Guarda de Bobo Bokoblin ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Ajá? No sé, para vos servirá Me lo guardo ¿Qué? ¿Qué me habla? Señora, dame en el mapa Aparece en la piedra de Sheikah ¡Ok! A ver... Mirá, esta parte se mueve a 60 FPS Es chistosa la cuestión Marcar Ok Lo marqué Lo marqué No lo marqué, ¿cierto? Acá A ver cómo es acá Ah, ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo marqué Lo marqué Lo marqué ¡Ey! ¡Toma! ¡Geratina de chuchu! Ok Guardar la alarma A ver Este juego me está encantando Voy a ser sincero Me está encantando O sea Yo no entiendo Como Estos juegos así No son tan Valorados O sea Esto es una maravilla De juego Yo sé que lo estoy jugando En la versión de Wii U Bueno, empecé Yo sé que Yo sé que a mí No voy a conocer A este juego Y todo eso Pero Ah, sí Y como que no me puedo esperar No me puedo esperar A jugarlo Y dije Mejor Lo Descargó No es la mejor manera O sea Créeme que apenas Tenga el dinero Para comprarme La console Lo voy a hacer Y voy a comprarme Derechamente De un Zelda Ey ¿Me fue? Eso es Eso es Incluso Bueno Como yo he dicho antes Yo Vendo videojuegos Yo trabajo En una tienda Que se llama Falabella Y vendo videojuegos Pero El detalle es que Los de Nintendo No han traído Una consola Como para Exhibir Y no lo piensan hacer tampoco Porque ya hablé con la gente de Nintendo Y me dijeron que no Que no lo van a hacer Así que yo me voy a quedar Con las ganas De tener alguna consola Para poder jugar Y Sufrir las consecuencias Del aburrimiento No Ey Toma Es que está muy bien Ese Toma Ahí lo recoge Toma Esto es mío ahora Mío Lo sé Ya No No me interrumpas Quiero seguir pegándole Toma Había otro acá No lo veo ¿Dónde está? A la B Se fue a la 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 Listo Muerto 15 FPS 18 O sea Nada Una Una basurita Algo voy a subir Allá arriba A ver Aquí arriba Que tenemos Que tenemos Ah Abajo No es arriba Es abajo Veamos Examinamos Coloca la piedra Cheica Ok Se prevén fuertes Temblores ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Se derrumbó? Ah no No Se derrumbó A ver A ver Me estoy diciendo Que esta zona Se está moviendo A 60 FPS En serio Es un video Entonces Esto Lo más seguro No es un video Si Si es un video En serio Que juego Más bonito Que juego Más precioso No tengo palabras Para describir Lo que estoy sintiendo Ahora mismo Mucha gente Lo juego Es cierto Pero yo No Yo no Torre de la meseta Ok Oh Una gotita Recuerda Recuerda Has memoria Has estado Subido En un Detargo De 100 años Oh ¿Qué está pasando? Oh Esto lo tiene Los trailers Será El fin En nuestro mundo Una especie De dragón Por ello Debes actuar Antes de que sea Demasiado tarde Deprisa Deprisa Wow Wow Dirígete El lugar indicado Ya ¿Y cuál es El lugar indicado? Ah Tengo que escribir Todo un mapa Todavía O sea Me estáis deseando Todo eso Es mapa Este juego Es increíblemente Largo A ver Dios de viaje Igual Es una indicada En el mapa No veo ninguna Es una indicada En el mapa A ver ¿Qué hay que hacer acá? ¿Y esto qué hace? ¿Hace algo? Ahí hay algo Casi me caigo Y Y Y Ah ¿Qué onda? Vaya, vaya Menudo susto De repente Empezar a elevarse A las torres Por todo De Irule Diría que Habas despertado Algo de poder Que soltaba En las tierras Luego He habido Una voz Así que He habido Una voz Que preside De ese castillo ¿No reconoces De quien es la voz? No Vaya, vaya Es una lástima ¿Habrá visto Esa audiencia Que le da El castillo Tiene un nombre propio Es Ganon Asegada de estas tierras Se encontraba el reino de Irule Que gobernaba Prasa y prosperidad Hasta que Desde el maligno Despertó Con su inmenso Puedo Agrazo Con todo Muchas vidas Se perdieron Sin embargo Considieron Recruirlo En el castillo de Irule Que simboliza La grandeza De estas tierras Cien niños Han pasado Y aún sigue ahí Encerrado Esperando un momento De terminar Lo que empezó Dime joven ¿Tienes intención De ese castillo? Sí Lo suponía Por si no te has dado cuenta La meseta En la que nos encontramos Está completamente Aislada Por un precipicio Imposible bajar De un salto Lástima Que no tengas Una parabela ¿Me la das? Oh ¿Por qué no? Me caes bien ¿Por qué no me quedas De una parabela? Déjame pensar ¿Qué te parece De cambiar Un tesoro Que duerme De costo En cierto lugar Más allá De la meseta Ok A ver Ven sígueme Bueno te sigo ¿Dónde me quieres llevar señor? ¿Dónde me quieres llevar? Ah y en esa dirección ¿Ves una especie Santa de ilumina Con luz misteriosa? ¿Vean que hay ahí? Los lugares de ese tipo Suelen ocultar tesoros En el interior ¿Quieres mi parabela no? Pues yo quiero el tesoro Andando Bueno Voy a buscar su tesoro Eh ¿Puedo entrar rodeando no? Creo que sí Ah bueno Sí Se puede entrar rodeando Rodeamos Tengo un arco Tengo un palo Y tengo Un hacha Me gusta el efecto De las nubes Que van pasando ¿Cómo es el sol? Acá A ver Escucho cerdos Oh Es algo mío Ah Ahí están los cerdos Vamos a buscar Ahí son las doce Ahí tengo Ciclo día-noche Qué buena A ver Cómo es la física Acá Bueno Y acá en el En el agüita No Ahí en el agüita Sí que ya está Bien hecho No pero Porque viene cargando Por el tema De que pase por un árbol Y las ramas No se muevan El juego En sí Está increíble Ah Ahí está Bien hecho Bueno Para que no me Malentiendan Yo encuentro increíble El juego ¿Qué? Ah Debe ser un error Del emulador Santuario de Manu Ah Examinar Piedra Sheikah Verificada Oh Se va a registrar Estructuración mapa Con puntos del teleport Se va a desbloquear La entrada Wow Eso sí que estuvo bueno Examinar Examinar Ten en cuenta Que los Ya Vamos a empezar Con E Ya Mi nombre es Manu Como habéis usado Entrar Os impondré Un desafío En nombre De la Que 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 Bueno Aquí Se está moviendo A 30 fps Constantes No hay Caídas de frames Y ahora ¿Qué hago? A ver Acá Tengo una piedra Piedra Examinamos Se viene Un nuevo Módulo Gotita Imán Mueble Objeto A metálico A distancia Debe ser Energía Magnética Aparente Ya Y ahora ¿Cómo se usa Ese poder? Ah Ya Perfecto Eso Ahí No No Va Espérate ¿Cuáles son Esas teclas Al pack? Ah Ahí está Ah No Espérate ¿Cómo Hago Hago uso De eso? Ahí Tengo que ver Los controles Nuevamente Opciones Input Settings ¿Cómo se hace? Deadzone A, B, I L, R Puede que sea L, I, R ¿No? A ver L, I, R Opciones Opciones A, B, I, R A, B, I, R A, B, I, R Activamos Y esto ¿Cómo se hace? Ahí ¿Qué de acá? Hay una escalerita Una escalerita Una escalerita Bueno Ni doce Lleguéis Al T Cruisor Bájate Me gusta que Se muera A 30 Lo que no me gusta Es que afuera Se están moviendo A 20 O sea Bueno Cosas que pasan L Si Activar Venga Para acá La X Se da Para saltarse Está así Ey No No Uy WTF Tengo un triste Una triste rama de árbol Y se me rompió el hacha Voy a andar pegando Voy a andar pegando Con una triste hacha En serio Y no tengo flechas Para variar Qué triste Ah, no es para acá Oh, me daño Ey No No Se rompe la Se rompe la Esperate Yo sé que tenía comida Acá Eh ¿Cómo era acá la comida? Sí Ahí R Eh Acá No Ah Ahí está Ahora me la puedo comer A Comer Ya Ya Ah Ya sé que tengo que hacer Tengo que moverse para allá Sí Cierto Eh L Activamos Eh Vamos a Esta Sí Genial Atraemos Dejamos bajar Ahí sí Oh, pero sí Es preciso Preciso O sea No necesito más A ver Ya ¿Qué hay acá? Examinamos Resolver las palabras Y demostrar que soy un auténtico héroe Mi nombre es Mahon y soy el fundador de este santuario Es una estatua que está hablando de una persona viva Me hice una noticia que es buena por el detrás de que hay que entre y guiarlo para que te derretes acá Para que había aparecido un héroe verdadera y llegué al momento de cumplir con mi cometido Podrán decidiré los asesinos cerrados hacia Ilia Y os haré entregado un símbolo de Valia Y os haré entregado un símbolo de la persona me acompañe a donde quiero que vayais, ok desapareció bueno yo creo que voy dejando el video hasta aquí nomas porque me encanta el juego me encanta el juego, en serio me fascina quiero seguir jugando obviamente con mi canal no es muy grande, no haré un estilo así de gameplay o tal vez si, quien sabe hey señor buen trabajo como lo sabes soy vidente, algo por el estilo con la edad de la vista se estropea, pero también es capaz de prescindir otras cosas no, que por el mino, ho, ho, ho es considerar que tienen aparecido esos retores y que quieren activar el santuario todo se aprecia y creo que llegue a su intención en cuanto he visto la piedra de Cheika se estudiaba en la vuelta de memoria antiguamente esas tierras habitaban en el sistema muy avanzado conocido como los Cheika gracias a su gran seguridad consiguieron evitar que el cataclismo constituyera estas tierras en muchas ocasiones por desgracia cuentan leyendas que se han desaparecido hace muchísimos años ahora escúchame bien joven hay más santuarios como éste esparcidos por todo hirulé sin ir más lejos en esta meseta se encuentran dos otras tres obtienen el símbolo de obredad de cada santuario y el ciudad es mi parabela como recompensa señor no era el trato al cambiar ligeramente pero un joven tan honesto como tú no debería suponer mucho problema mira como muestra de buena fe y te daré un consejo que te sienta para encontrar esa tierra y otra cosa cuando estés buscando algo súbete a un lugar elevado para hacer mejor la zona hazme caso ¿por qué no vuelves a subir a la torre? bueno ya pero antes deja que te enseñe otra cosa consulta la maga de la piedra de Cheika es el teletransportación en sus lugares que otros dicen o eso dicen que si no funciona el cero de defectos tan antiguo pero no pierdes nada comprobarlo bueno gente antes de terminar voy a hacer eso lo que dijo este caballero que era acá si es antes de la vida torre en la meseta y dejaré el vídeo hasta acá apenas cargue ahhh cargó ahora sí gente apreciamos esta vía vista de Hyrule desde así ahí con ahí está la el castillo encantado con ese ser extraño y la vista de todo este precioso juego es que es muy bello este juego en el barro yo no sé ustedes también no haya gente muy fanática de Zelda también no entiende la historia y yo voy a ser sincero yo jugué dos o tres celdas de mi vida pero en sí la historia o sea el juego en sí me gusta y ustedes dirán porque me jugó porque me gustó un juego que ni he jugado es por la forma que empieza un juego y ya sé que va a ser un muy buen juego me pasó con Skyrim con los antiguos Star Wars Battlefront con Battlefield la forma en que empieza ya dice todo eso es una nube es que sé que estoy al fondo que raro está frutando pero eso bueno gente dejaré el vídeo hasta acá muchas gracias por haberlo visto espero que les haya encantado y hasta la próxima adiós y y y y y y y y